Cuando te la aplican 100 gramos de queso Vanita Que no lo tienen Carlos Cuando hay eclipse Es normal que todavía no empieza el eclipse Y ya se puso negro este güey Mi compa en el super Epa, baja la pierna Ya la marcó esta madre Mira Los meseros en mi país Cuando se te descompone el celular Por andar grabando el eclipse Ay, me voy a quedar ciega Ay, no se enfoca Ay, ¿qué pasó? Ya se me descompuso Cuando te dedican una canción Yo te esperaba Ay, que vas a hacerte derruba Cuando llega la NASA Ya llegó gente de la NASA De la NASA Hualcóyotl Cuando vas a ver las momias ¿Estos son buenos? ¿A qué, mijo? ¿Esto se salió? Sorry Se salió una moma Ay, grosero Cuando se echan un corridón De los que me quedan o duermen Y de los corridores Te traemos totalmente El vivo y mar Que le compa a tolo Cuando ves el eclipse ¿Alguien más lo vio? Ya Tu compa el distraído Si no te he olvidado Tú me dañaste Si lo has aceptado Ay, voy de tonto Recordando Nunca paro Cuando te la regresan Cuando te encuentras a tu suegro Saludando al suegro Saludando al suegro Buenos días, suegro Hijo de tu co**a madre Los dos Te quiero harto Te quiero con todo mi corazón, bebé Cuando te tiran paro Cuando grabas en el rancho Tu primer día en el gym Les juro que estaba a punto de enseñarle Cuando te chocan Le deseamos todas las bendiciones del mundo Vaya con Dios Swing abanica Alimenta a tu familia con el paquete princesa El preferido en tu mesa No te ponches Cuando vas a lugares fresas Ya pongan boguetos Cuando se cruzan en tus fotos Cuando te toca pagar Mi mamá cuando ella no paga la cuenta Espera a ver cuando ella paga Cuando te la ponen difícil Diablo, que difícil me la pusiste Que difícil me la puso Diablo, tan fácil Cuando llegas a las miches A los dos años Matilda había aprendido Lo que la mayoría de la gente Aprende a los 30 años A ser autosuficiente Cuando llegan las visitas Cuando grabas en el antro Cuando compras ultras Ay gordo, como que se me antojan una de estas No, de esas no Agárrate uno para hombre De estas ¿De cuáles? La de hombre Hierro pues a la verga Vámonos 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 Cuando fumas Nunca fumas Nunca fumas Nosotros si fumamos Aguanta el cárter Cuando te guste Star Wars Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Una copa de vino O que tan solo me preguntaran ¿Cómo estás? Yo les respondería Y conversaría Cuando te recuerdan a tu mamá Los candidatos en mi país Cuando llega John Cena Solo está encabronadísimo El hijo de la chingada Llegó No No mames No mames John Cena John Cena Llegó John Cena Sí Llegó John Cena Tu primera chamba Entonces dices que quieres ganar 7 mil a la semana Ajá Y quiero faltar Domingo, sábado y miércoles Ok ¿Estudias o algo así? No Y te vendría a pedir vacaciones La próxima semana Es que me voy a ir para Cancún Y pues ya hice planes con mis amigos Después de ver el eclipse Aquí todos viendo el eclipse Hasta los que están allá arriba Mis vecinos Abril Mande Abril No le juegues al tonto Miraste arriba No ¿Por qué? Cuando te emocionas de más Cuando se te acaba el escenario Cuando eres desesperada ¿Estás grabando? Sí Ay no, no, ya, ya El eclipse en mi país Cuando no te dejan tocar Cuando están de bélicas Y no dejan tocar Cuando andas crudillo Mi hermano agarrando señal Mi mamá en corto 2.40 Yo digo que en esta vida Tú no vas a servir Para nada Para nada Para nada ¿Estás lista? Obvio Voy a hacer pierna Va Ok Va ¿Qué vamos a hacer o qué? Vamos a hacer 40 sentadillas ¿Va? 1, 2, 3 1 No mames ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Me mareé Me piste un putazo Vámonos Vámonos Necesito una coquita Cuando te caes en público Cuando salen tus tías de viaje Tu compa Hildros Las personas ven este video Lo que les voy a pedir Internautas Es total discrecio Número 1 Hace 3 meses Alrededor de Ciudad Juárez Chihuahua Un joven negro Cuando resuelves un problema Chihuahua 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 ¡Gracias! ¡Gracias!